La violencia de una tienda comercial registraron el momento en el que dos tenderas se apoderan de una bolsa que contenía 25 sábanas valorizadas en mil soles. La mujer que viste polo blanco y pantalón azul ingresa al local fingiendo ser una clienta y en ese momento observa una bolsa de color negro donde estaban estas sábanas. Después de unos segundos la tendera cambia de posición la bolsa para luego abandonar la tienda. Luego ingresa su cómplice quien se lleva el paquete y ambas jugan con rumbo desconocido. Estos videos ya se encuentran en manos de la policía que está realizando las investigaciones del caso.